Sean bienvenidos a otra temporada más en donde daremos seguimiento a la información del fútbol estufa de la Liga MX para el clausura 2023. En esta ocasión y de forma de manera muy anticipada, ya tenemos los primeros fichajes confirmados, las bajas anunciadas por los equipos y la buena dosis de humo que está sonando y que a todos nos interesa. Los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones para que estén al tanto de esta información y sin más, ahora sí pasemos con nuestro primer video. Aún no termina la participación de las Águilas de la América en esta apertura 2022 y ya tienen amarrado a un refuerzo, se trata de Israel Reyes y es que según Spien, las Águilas ya alcanzaron un acuerdo con el jugador del Club Puebla para realizar la transacción que ronda entre los 4.5 y 6.5 millones de dólares y con esto llevar al zaguero al nido de Coapa. Los azulcremas han avanzado en esta negociación prácticamente desde la campaña anterior, pero fue hasta ahora cuando pudieron concretar la constatación del defensor que también formó parte del proceso de la selección mexicana rumbo a Qatar 2022. La misma fuente apuntó que en las próximas semanas, Reyes firmará un contrato de 4 años con las Águilas para incorporarse lo más pronto posible a la disciplina de Fernando Ortiz. De cara al próximo torneo, Reyes se mantuvo concentrado con el Puebla hasta el fin de semana pasado cuando quedó eliminado del torneo precisamente a manos de las Águilas e incluso al final del partido de vuelta en el Estadio Azteca. Reyes mencionó la ilusión que le generaba la posibilidad de que en algún momento pueda vestir la camiseta de la escuadra capitalina. Los Rayos de Lecaxa hicieron oficial la compra del jugador Fernando Madrigal luego de haber estado a préstamo en el último torneo. El exjugador del América fichó hasta el 2025 con los de Aguascalientes y se espera que sea titular para el torneo venidero. Su último equipo fueron las Águilas del América. Los Tuzos del Pachuca se encuentran en medio de una eliminatoria importante en las semifinales de la apertura 2022 en contra de Rayados. Pero este viernes hicieron pública una noticia que seguramente será del agrado de la afición de la Bella y Rosa, pues anunciaron que su guardameta y capitán Oscar Ustari seguirá más años bajo los tres postes. Por medio de redes sociales, el propio guardameta anunció que permanecerá más tiempo en el arco de los Tuzos, pues su contrato llegaba a su fin y este viernes se hizo oficial su continuidad con Pachuca. Otro de los jugadores que renovó contrato es Martín Barragán. El delantero mexicano seguirá defendiendo los colores de los Camonteros del Puebla hasta el 2025. En el torneo que terminó para los del Angelópolis registró 8 goles en 17 partidos disputados. El extremo izquierdo, Romario Barra, continuará también defendiendo los colores de los Tuzos del Pachuca, equipo que decidió renovarlo por su buen desempeño hasta el 2025. En la apertura 2022 sumó 8 partidos y un gol, esto debido a una lesión que le ha impedido estar en los últimos compromisos. A menos de una semana de que Diego Coca haya dejado el banquillo del Atlas, Los Zorros ya cuenta con un nuevo director técnico, el mexicano multicampeón en Malasia, Benjamín Mora. Mora dirigió en 200 partidos con el Johor Darul Tassim FC de Malasia, ganó 4 Champions League, 9 títulos y fueron un total de 350 jugadores de diferentes nacionalidades los que pasaron por sus manos, lo que lo convierte en el entrenador más ganador y exitoso en la historia de la liga de aquel país. Información de hace tiempo, pero no podíamos dejarla pasar y anunciarla en este vídeo. Luego de un año en las filas del Atlético de San Luis, el mediocampista Rubén Zambuesa vivirá una nueva etapa en su carrera en el fútbol profesional tras confirmarse la salida. Tras este apertura 2022, ante ello el veterano centrocampista argentino naturalizado mexicano se manifestó en las redes sociales para dedicar unas palabras de despedida al conjunto potosino, a su afición y a la directiva. Luego de terminar su participación en el torneo, el Guadalajara informó los primeros movimientos en la plantilla de cara a lo que será el Clasur 2023, añadió en un comunicado que tanto Jesús Molina como Miguel Ponce culminaron sus vínculos con la institución y se determinó dejarlos libres para que puedan negociar con otros clubes. Chivas les agradeció a ambos su profesionalismo y entrega y les deseó éxito en sus nuevos proyectos profesionales y personales. Además, en los mandos le dieron las gracias a su director deportivo Ricardo Peláez, poco menos de tres años sin títulos y con una deuda imposible de saldar, la era de Peláez terminó, ya que el consejo directivo del Guadalajara decidió removerlo del cargo del director deportivo al que llegó a finales del 2019. La directiva roja y blanca anunció también la salida del técnico Ricardo Cadena, ahora será un labor del nuevo director deportivo Fernando Hierro, quien fue presentado en días pasados, elegir a su nuevo entrenador para cambiar la triste realidad que se vive actualmente en Chivas. Por medio de redes sociales, Edgar Hernández se despidió oficialmente del Lecaxa sin dar a conocer si cuenta con alguna oferta de un equipo en la Liga MX o de la Expansión. El experimentado portero Hernández dedicó unas especiales palabras a la directiva hidrocalidad en la que agradece el tiempo en el que estuvo dentro de sus filas. Y es que todo parece indicar que terminaron en buenos términos, ya que la cuenta oficial del Lecaxa le respondió. Y otro más que se despidió fue Luis Quintana, el defensor de los hidrocálidos, lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram y muchos aficionados a Aurea Azules se preguntaron por su nuevo destino, si es que podría llegar a Pumas. Además de las bajas en la plantilla, los de Aguascalientes informaron que Jaime Lozano no es más entrenador del Lecaxa en sus redes sociales. El delantero estadounidense Josio Altidore se despidió del Puebla mediante redes sociales y apenas a poco más de dos meses de su llegada a la franja y con seis partidos disputados en la Liga MX, dice adiós al fútbol mexicano. También la era de Andrés Lirini al frente de los Pumas finalizó luego de tres años como entrenador de los universitarios, confirmaron el club de manera oficial. El entrenador argentino no consiguió que los universitarios clasificaran al repechaje para la apertura de 2022 a pesar de tener refuerzos como Dani Alves, Gustavo del Prete y Eduardo Salvio. Esto fue uno de los factores que provocaron su salida. El Tuca Ferretti, Diego Coca y Jaime Lozano suenan como posibles opciones. Desde esta parte del video comenzamos con los rumores. Ojo chicos, desde esa parte del video son rumores. La directiva Celeste ha dado el primer paso pensando en la reconstrucción del equipo para el siguiente año. Los Celestes rectificaron a Raúl Gutiérrez como entrenador del equipo por al menos un par de semestres más y ahora ya pone nombres de posibles fichajes sobre la mesa. Uno de ellos se trata del delantero que ha sorprendido este torneo y es que de acuerdo a información de fuentes en México, Cruz Azul quiere un nuevo goleador pues ni Carneiro ni Michael Estrada tienen el promedio de gol esperado y el futbolista que más interesado por cumplir con esta tarea es el charrúa Abel Hernández quien ha terminado su vínculo con Atlético de San Luis y podría unirse a la máquina en condición de agente libre aunque Hernández tendría ya sobre la mesa un par de ofertas más de equipos de México que complicarían a los Celestes. ¿A ustedes aficionados de la máquina les gusta como posible refuerzo? Me gustaría saber sus opiniones, ya saben dónde, abajo en los comentarios. De acuerdo con Fox Sport, uno de los jugadores que tiene en la mira León es John Murillo, jugador del Atlético de San Luis sin embargo, los nuevos reportes indicaron que hay varios equipos de la Liga de Mekes interesados en el venezolano. Murillo llegó al conjunto Potosino en enero del 2022 donde se ha consolidado como un referente en el ataque del club el sudamericano llegó por un año pero con sus actuaciones logró que la lectiva del equipo dirigido por André Yardine extendiera su contrato hasta el 2025 el atacante venezolano ha disputado un total de 36 partidos con el Atlético de San Luis, donde únicamente registra 5 goles y 5 anotaciones sin embargo, su desequilibrio ha llamado mucho la atención de grandes equipos por ejemplo, el América, quien mostró interés en el verano pasado. Murillo coincidió con Renato Paiva en el Benfica pese a no disputar un partido con el equipo portugués fue dirigido por la estratega de León también cuenta con experiencia en el fútbol de Turquía pues militó en el Kassim Pasa. Las Chivas podían perder a su mejor hombre para el Clasur 2023 pues Alexis Vega se convirtió a partir de ya en el anhelo principal de Tigres de Miguel Herrera y por eso se prepara una oferta difícil de resistir pues para así quedarse con la bomba del primer torneo del próximo año el fútbol de estufa y la planeación ya comenzó y andan con todo y por eso la erectiva de los felinos estudia la oferta que hará por el ofensivo del Guadalajara quien recién renovó con una mejora sustancial de su sueldo según información de Mediotiempo el Pío Jorera pidió sí o sí al jugador nacido en la Ciudad de México mientras que otra fuente confirmó que los del norte estarían dispuestos a pagar hasta 10 millones de dólares por el GRU la misma fuente reconoció que el interés de Tigres aún no ha sido dado a conocer a la directiva de Chivas que tiene planes al jugador en lo que será el nuevo proyecto con Fernando Hierro como su nuevo director deportivo Vega llegó a Chivas procedente del Toluca en 2019 y de inmediato se ganó la afición rojiblanca convirtiéndose en un elemento muy querido por la afición en 2022 Vega renovó hasta el 2024 bajo la gestión de Ricardo Peláez con la intención de llevarlo a cumplir su sueño de jugar en el viejo continente y bueno chicos hemos llegado a la parte final del video donde mandaré saludos a las personas que me lo piden abajo en los comentarios en este video no habrá saludos pero a partir del siguiente sí porque van a comentar en este la gente que quiere sus saludos claramente les quiero comentar unas cuantas cositas la primera es una disculpa por la voz si es que me escucharon un poco malo me pegó una infección en las vías respiratorias y por eso estamos hablando de tal manera y forzando un poquito la voz pero espero que ya en días siguientes estemos mucho mejor la segunda es invitarlos a suscribirse a canales hermanos que están trabajando con fútbol con huevos uno de ellos es Westing con huevos y el otro es Boxeadores que pronto cambiará su nombre así que en verdad si quieren apoyar a la familia de fútbol con huevos pásense por estos dos canales la última es invitarlos seguirme en mis redes sociales donde estaremos publicando información que nos sale en los videos y me encantaría que se dieran una vuelta por allá sin más que decir ahora si pasemos al final del video porque no hay saludos claramente y bueno chicos hemos llegado a la parte final del video agradezco a toda la gente que llegó hasta acá también agradecería bastante si me pueden regalar su manita arriba en este video suscribirse y compartirlo con sus amigos para que se enteren quien podría llegar a su equipo o quien ya es un fichaje confirmado que todavía no inician así que compártanlos con sus amigos sin más que decir nos vemos hasta la próxima adiós adiós